Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Nicolás Castillo y en esta oportunidad estamos con Antony Lau, que es socio principal de LGQ, de la consultora LGQ. El señor Lau nos va a hacer un análisis sobre esta posibilidad de que Petro Perú pueda operar tres lotes petroleros, en qué situación se encuentra, si sería factible o podría empeorar en todo caso su situación. Bienvenido señor Lau. Muchas gracias, un placer estar contigo. Muchas gracias señor Lau. Bueno, la primera pregunta es qué le parece en primer lugar que la agencia Perú Petro lo haya calificado a Petro Perú como sujeto económico para poder operar, que es uno de los requisitos para que pueda operar estos lotes petroleros, considerando que hace un mes hemos sacado una nota, bueno, en la cual se informa la situación crítica que está Petro Perú, ¿no? Sorprendente, ¿no? Porque evidentemente me gustaría entender un poco y que se haga público el reporte de Perú Petro, ¿no? Que Perú Petro explique cómo es que ha llegado a una conclusión para determinar que Petro Perú está calificada económicamente para emprender un negocio de alto riesgo como es el negocio de la explotación y la exploración petrolera. Más aún cuando sabemos que hoy día Petro Perú solamente en temas de deuda, tiene deuda por encima de los seis mil millones de dólares, sus activos no van más allá de los cinco mil quinientos, vamos a decir que son seis mil millones de activos, ¿no? ¿Cómo es que esto termina sumando positivo a favor de Petro Perú? No me queda claro, ¿no? Un poco si hacemos los números, ellos han salido a decir, el propio Petro Perú, que la refinería de Talara está costando más o menos cinco mil quinientos millones de dólares. Solamente por temas de refinería, Petro Perú tiene una deuda por más de seis mil millones de dólares, es decir, hay quinientos millones en negativo para supuestamente respaldar estos cinco mil quinientos millones de dólares que es el activo total, ¿no? Y evidentemente ese activo tiene que ahora que comenzar a repagar ese préstamo que tiene, que son mil trescientos millones de dólares de la cooperación española, cuatro mil millones de dólares en bonos, setecientos cincuenta millones que le inyectó, que le hizo un préstamo el MEF por setecientos cincuenta millones de dólares, y si ustedes recuerdan, incluso hubo una inyección de capital adicional por mil millones de dólares que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas también. Entonces, si es que le agregamos esos mil millones de inyección de capital, son siete mil millones de dólares que están comprometidos, ya comprometidos, que no hay de dónde. En este año ya lleva más de trescientos y tantos millones de dólares en pérdida, Petro Perú. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que califica económicamente una empresa que no solamente está gravemente endeudada, sino que además arroja pérdidas, y arroja pérdidas, no por un millón, dos millones, por más de trescientos millones de dólares? Entonces, no nos termina de hacer sentido que la agencia Perú Petro haya calificado positivamente a Petro Perú. Recordemos, además, que el otro activo que opera, y que es un activo que es incluso tan o más relevante que la propia refinería, es el oleoducto norperuano. Y el oleoducto norperuano es un activo que simplemente funciona peor que el tren macho, ¿no? Peor que el tren macho. Funciona tarde, mal y nunca. El costo de operación del oleoducto norperuano es altísimo. Es un oleoducto que está constantemente perforado, que es constantemente cortado, o que se rompe constantemente, y que genera no solamente ingentes cantidades de pérdidas económicas, sino que además genera daños ambientales. Entonces, ¿de dónde es que va a sacar los flujos suficientes Petro Perú para ingresar a una actividad empresarial, como es la explotación y la exploración petrolera, que son altamente demandantes? No solamente de capital de trabajo fresco, sino además de know-how. Ya sabemos que el know-how técnico no lo tienen, ¿ok? Ya lo dijeron, que necesitan un socio. Pues bien, si necesitan un socio, ¿cómo es que ellos van a estar en la capacidad económica de insuflar los recursos suficientes para que esa operación, que es explotar petróleo, termine siendo rentable? No nos queda claro. Claro. Estamos hablando entonces de que Petro Perú está en una situación de insolvencia, prácticamente. Si es que fuera una empresa privada, hace rato que los tenedores de deuda ya lo hubiesen declarado insolvente o lo hubiesen metido a un proceso concursal, sin duda. Claro. Y dicho esto, ¿cómo se espera de que alguien quiera ser su socio, considerando la situación en la que está? ¿Usted cree que esto obedecería más a un tema político, a un tema de que el Estado quiere insistir con Petro Perú? O sea, hay una presión detrás del gobierno que maneja a Perú Petro. A mí no me cabe duda. No me cabe duda de que esto es una decisión absolutamente política, no tiene nada de decisión empresarial, no tiene nada de decisión política nacional. Ojo, recordemos que cuando una empresa privada ingresa al sector petrolero, por ejemplo, se compromete con un número determinado de dólares de inversión. No solamente ello, sino que una vez que empieza a explotar petróleo, a sacar el petróleo del subsuelo, paga por ese petróleo que está sacando automáticamente lo que se conoce como la regalía, que es un porcentaje que sale ahí mismo. Digamos que salen 100 dólares diarios. De esos 100 dólares normalmente los privados pagan entre 30 y 40 o 50 dólares de cada 100 dólares que sale de esos yacimientos. Y una vez que te quedas con ese 50, que es lo que te corresponde, o ese 60, sobre esa operación además pagas impuesto a la renta y pagas los demás impuestos que haya que pagar. Entonces no es que sea un negocio, como mencionan, del todo sencillo, porque demanda un alto riesgo, demanda una alta inversión, y es justamente lo que Petro Perú hoy día no tiene. Adolece justamente de eso, de capital y de know-how. Entonces, si es que le vamos a asignar a dedo estos yacimientos a Petro Perú, cuando hay privados que tranquilamente, no solamente ya manifestaron su intención de querer participar en un concurso que te permitiría como Estado de repente obtener la mayor cantidad de regalías y la mayor cantidad de ingresos gratis para el Estado, el Estado está simplemente declinando de obtener recursos privados y hacer que la empresa pública tenga un ingreso adicional a costa del resto del Estado. Entonces, es una suma negativa. No veo dónde está el positivo. No hay un solo positivo. Por el contrario, estamos haciendo o estamos designando a dedo a un operador como es Petro Perú, que dicho sea de paso, no está facultado por ley. Es ilegal lo que está haciendo Perú Petro, porque hay una ley exprofesa que cuando se dio para que Petro Perú se metiese en esta decisión nefasta de ir por la refinería talara, se sacó una ley en específico. Y esa ley decía que cualquier tipo de actividad adicional en la cual Petro Perú quisiese entrar necesitaba necesariamente de una ley aprobatoria, de una nueva ley aprobatoria. Aquí Perú Petro ha hecho caso omiso a ese mandato legal y está asignando a dedo contratos que deberían de ser licitados públicamente, concursados públicamente y otorgados a aquel que ofrezca las mejores ventajas para el país, no para la empresa, para el país. Esa es la lógica que hay detrás de un concurso público. Caso contrario, no hacemos concursos públicos, ¿no? Y en este caso, claro, como es Petro Perú, como es la empresa estatal y patatín patatán, le estamos regalando los lotes. Es decir, como si no fuese suficiente que ya le hayamos regalado más de siete mil millones de dólares de todos los peruanos, le seguimos regalando recursos vía la adjudicación directa de estos yacimientos, que son yacimientos que son explotables relativamente rápido, ¿no? Pero que son recursos de toda la nación, de todos nosotros. Entonces le seguimos regalando plata a Petro Perú. La pregunta es, ¿hasta cuándo le vamos a seguir regalando plata a Petro Perú? Y ya demostró que es un desastre. La refinería de Talara se ha construido en nueve años. Nueve. Si uno quiere quitar el COVID y digamos, oye, no, hubo COVID, ya. Siete. Siete años. Esa es la eficiencia de Petro Perú. Construir una refinería en siete años. Algo que normalmente el sector privado tranquilamente hacen dos. El Estado lo hacen siete. Y eso que Petro Perú ha hecho a costo de casi seis mil o cinco mil y cinco millones de dólares, el privado lo hace a mil, a mil quinientos. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde se está yendo ese dinero? Ese dinero que es público, que al final del día es nuestro, porque nos guste o no, directa o indirectamente, Petro Perú es de todos los peruanos. Entonces, esa plata, ¿dónde se está malgastando? ¿Dónde se está utilizando? Y por poner un ejemplo, entre préstamos e inyecciones de capital de Petro Perú, perdón, del Estado peruano a favor de Petro Perú, digamos que van dos mil millones de dólares. ¿Ok? Si son dos mil millones de dólares, a un promedio de ciento cincuenta millones de dólares es lo que cuesta una planta de tratamiento de agua residual, de aguas residuales. Serían trece plantas a nivel nacional que podríamos haber construido con esa plata. Trece. Por ejemplo, Huancayo. Huancayo no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. Por poner un ejemplo. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente dimensionando correctamente lo que queremos hacer con los fondos públicos y con las empresas públicas? No es más urgente, no es más necesario, no es más correcto asignar proyectos, por ejemplo, de agua potable y desagua a la población, población que no tiene agua potable en el Perú en el año dos mil veintitrés, y estamos malbaratando o regalando fondos para que una empresa nefasta como Petro Perú siga dilapidando los fondos públicos? Esas son las cuestiones que uno tiene que preguntarse. Y lo otro que me llamaba la atención es, en el Congreso nadie ha dicho nada, calladitos. Todo el Congreso mudo. La Contraloría General de la República muda. No tenemos instituciones cautelares, titulares, fiscalizadoras de lo que ocurre con los fondos públicos. ¿Qué está haciendo la Contraloría? ¿Qué está haciendo el Congreso? No hay un solo reporte, no hay una sola información que haya sido hecha pública donde se nos explique a todos los peruanos por qué duró nueve años la construcción, por qué esta inversión inicial que era menos de mil millones de dólares termina costando casi seis mil, por qué hemos permitido que una empresa sea un deuda por más de siete mil millones de dólares, y por qué estamos permitiendo que tenga un déficit de capital por más de mil trescientos millones de dólares, y encima la premiamos regalándole el petróleo que debería estar siendo explotado por aquellos que le paguen más al Estado peruano. Clarísimo. Y una consulta, si bien los números pueden variar, operar estas operaciones, ¿cuánto podría costarle al Estado? Bueno, al Estado, porque al final Petro Perú no tiene plata, ¿no? Va a depender de qué cosa se quiere hacer. Si queremos mantener la producción de petróleo que tenemos hoy día, pues ahí nos mantendremos. Para darles solamente una idea, ¿no? El Perú más o menos consume día a día, todos los días, unos doscientos sesenta mil barriles de petróleo equivalente, ¿ok? Todo el Perú consume doscientos sesenta mil barriles. ¿Cuánto produce el Perú? Cuarenta mil. Eso significa que doscientos veinte mil barriles los importamos. Al importar ese petróleo que no estamos produciendo, ¿qué cosas sacamos? Sacamos divisas. Traemos petróleo y les entregamos nuestros dólares. Lo lógico, lo inteligente, es que traigamos dólares, no que los saquemos del país. Entonces, la única manera de traer dólares es trayendo a privados de fuera que quieran invertir en nuestro país y que dejen la plata acá, no que nosotros tengamos que llevar para traer un producto que válidamente lo tenemos. Es decir, no producimos doscientos sesenta mil barriles, no porque no existan en el Perú doscientos sesenta mil barriles para poder producirlos. No los producimos porque simplemente no tenemos a nadie que lo haga. Y el que lo está haciendo hoy día, como Petro Perú, en su caso, que es el que quiere entrar, y los que están acá son chiquititos, son cuatro o cinco. Deberíamos estar viendo qué hacemos para traer a los grandes que vengan, que nos den el petróleo que necesitamos, que nos dejen los recursos que necesitamos y que luego hagan dinero. Eso es normal, ¿no? Por supuesto. Y si le damos estos lotes a Petro Perú, ¿cuál es la oportunidad que nos estamos perdiendo en cuanto a operadores que van a asumir su propio riesgo? Si le va mal el problema de ellos. ¿Qué oportunidad estamos perdiendo? ¿Hay empresas? ¿Hay interesados por estos lotes? Hay. Hay interesados. No solamente hay interesados, sino lo que decía. El interesado que llegue acá se tiene que comprometer a hacer una determinada cantidad de inversión mínima, lo que se conoce como inversión mínima. Y para hacer inversión mínima tiene que conseguir fondos que los trae directamente o se tiene que prestar localmente esa plata. Esa plata sirve para desarrollar nuevos campos, nuevos yacimientos. Y luego de la explotación misma de esos yacimientos, gran parte de esa explotación sale como regalías que va pagado directamente al Estado peruano. El resto se procesa, se usa, se exporta, se consume, se vende internamente, lo que fuera. Sobre eso también se pagan impuestos. Entonces el Estado sigue ganando dinero. Si es que va a ser Petro Perú, nos vamos a inhibir de dos cosas. Una de que traiga capital fresco alguien de fuera y la segunda de que la regalía sea la más alta que podamos conseguir. Entonces si es que bajamos regalía, bajamos ingresos del Estado. Y tercero, si es que finalmente la operación de Petro Perú termina siendo mala, como que es una probabilidad alta, quien va a terminar subsidiando, esto va a ser el Estado. Si la operación privada es mala, el que pierde es el inversionista privada, no el país. El privado perdió su plata. Se tendrá que ir y traeremos uno nuevo. Pero si Petro Perú pierde, nos fregamos. Porque como no dejamos que quiebre Petro Perú, ¿qué va a pasar? El MEF va a tener que poner plata de todos los peruanos para solventar una operación que eventualmente termina siendo negativa. Entonces eso es lo que nos estamos perdiendo. Eso es lo que nos estamos jugando. Que diga Petro Perú no quiere decir que es bueno. Por el contrario. Es pésimo. Porque honestamente bajo el rótulo de Petro Perú estamos permitiendo este latrocinio. Porque realmente tener una empresa que esté endeudada por más de siete mil millones de dólares es un latrocinio. Es un robo a todos los ciudadanos peruanos. Y más aún a los pobres. Más aún aquellos que válidamente pueden reclamar salud, agua potable, mejor educación o mejor infraestructura. Y que hoy día no la tienen porque tenemos una empresa como Petro Perú que simplemente se traga los recursos públicos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Por usar un término bien figurativo. Claro. Y ya para terminar, ¿qué podemos hacer para revertir la situación en el sentido de la agencia Perú-Petro? ¿Cómo podemos hacer para que recapaciten, no? O sea, los técnicos de Perú-Petro están preparados. Llama la atención, como le digo, de que haya tomado esta decisión considerando hace poco los resultados que acabé de mencionar. ¿Qué se puede hacer aquí? Para que eso no se repita. Mira, Perú tiene gente muy calificada. O sea, eso que no quede de duda. Perú-Petro, perdón, Perú-Petro. Perú-Petro tiene gente súper calificada. Conocen el negocio muy bien. Saben trabajar perfectamente bien. No es un problema de personas, Perú-Petro. Hoy día, como tú decías al comienzo de la entrevista, esto más parece una decisión política, ¿no? Y evidentemente a mí nadie me quita la cabeza que esta es una decisión política. Porque si fuese una decisión empresarial, si fuese una decisión correctamente adoptada, Petro Perú no estaría en el bolo o le estaríamos haciendo competir con los otros en igualdad de condiciones. Entonces, por lo menos, si es que queremos hacer eso, que Petro Perú salga a competir, pues. O sea, ¿por qué estamos sacando a los privados y solamente dejamos que corra Petro Perú? O sea, ¿por qué eso lo asignamos a dedo? Si queremos una empresa pública que sea eficiente, que salga a competir en igualdad de condiciones que los otros. Y si gana porque ofreció mejores condiciones técnico-económicas, pues qué bien. Luego que cumpla, por supuesto, ¿no? Pero si no gana, que gane pues aquel que nos ofrece las mejores condiciones técnicas y económicas. No es un problema de Perú-Petro, no es un problema de gente. Lo que creo es que aquí hay una injerencia política grosera. Y es una injerencia política que simplemente no la estamos evidenciando tanto como quisiéramos. ¿Qué tenemos que hacer? Que programas como el tuyo sean replicados en otros medios. Que otros medios también comiencen a levantar su voz de alerta. Que todos los periódicos a nivel nacional digan, oiga, momentito. Que el Congreso de la República se coma la pelea. Que haya por lo menos un congresista que llega a ver qué están haciendo. Que la Comisión de Energía del Congreso, para empezar, llame al ministro de Energía y llame a la presidenta de Perú-Petro y les pregunte, oye, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero no escuchamos nada de eso. Ni del Congreso, ni de la Contraloría. Por supuesto, la explicación que estábamos buscando todos de parte del directorio de Petro Perú, cuando se nos dijo que tenía deudas por encima, perdón, que había arrojado pérdidas por encima de los 220 millones de dólares y que pueden ser hasta 300, no han dicho nada. No han sabido decir ni siquiera una sola palabra, dar una explicación a todos los accionistas de empresas que somos nosotros los peruanos. Válidamente, cualquiera de nosotros tiene el derecho, no solamente tenemos el derecho, sino que esta gente está obligada a rendirnos cuentas y a explicarnos qué cosas están haciendo con una empresa que en teoría es de propiedad de todos. ¿Por qué el presidente, el directorio de Petro Perú, no ha salido a explicar cuál es la situación de Petro Perú? ¿Por qué no nos ha explicado por qué se ha demorado nueve años la refinería Talara? ¿Por qué no nos explica por qué termina costando más de cinco mil quinientos millones de dólares, algo que estaba pensado para que sean mil? ¿Por qué se han demorado en 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 dar todas las cifras que estamos viendo hoy día? ¿Por qué piden préstamos? O sea, toda esta esta nube de preguntas que tengo en la cabeza, nadie le está haciendo desde el lado fiscalizador, y a mí eso me parece francamente tenebroso, porque lo único que me hace pensar es que aquí hay algo muy oscuro. De acuerdo, señor, señor Raúl. Muchas gracias más bien por la entrevista. Bueno, amigos de Perú 21, hemos estado con Anthony Lau, él es socio principal de la consultora LLQG. Conmigo estamos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.